Mark, llamando a Orson. Toma. Ay, está bien, qué sé yo. No sé, si vamos a bailar o después veremos. ¿Qué haces? ¿Se me tapó o qué? No revuelvo a hacer mate. ¿No está tapado porque acaba de escupir? Asqueroso. Si está tapado, me avisas a mí, yo lo destapo. No lo escupí más y no lo revuelvé más. No lo revuelvé, flaco. Mirá cómo me dejaste el mate ahora. Mirá cómo está el mate ahora, todo revuelto. Estoy llevando yo. Y cuando se voy yo, no tocas el mate. Está tapado. Vamos a ir y después hablaré con esta gente. A ver si lo deja pasar o no. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Estoy limpiendo la bombilla. ¿Qué te pasa que tienes que limpiar la bombilla? Me da asco. ¿Qué te da si habrás chupado cada cosa? ¿Cómo te limpias la bombilla así? ¿Qué te tengo que traer un nariz de sangre para tomar mate con vos? Dejá de limpiar la bombilla. No le gusta que limpien la bombilla. Odio, odio que limpien la bombilla. Odio que limpien la bombilla, estás todo el tiempo limpiando la bombilla. ¿Qué te pasa, flaco? Somos amigos. ¿Qué nos vamos a limpiando la bombilla entre nosotros? ¿Qué haces vos? ¿Qué haces? ¿Por qué está besando el culo del mate? Una buena suerte. ¿Qué buena suerte? Porque estaba cebando a vos y él lo terminó y me lo dio a mí. ¿Y qué tiene que ver? Qué buena suerte, me tienes las pelotas llenas. ¿Qué buena suerte? ¿Y hace mucho que desarmaste vos? Desde chico. No desde chico, pero tenés una buena suerte. Te echaron del laburo, ¿sabes? Te echaron del laburo. Te dejó tu novia. Te dejó tu novia y te metió los cuernos así. Te dejó los cuernos. ¿Sabes? Y se te murió el chumuelo. ¿Se te murió tu chumuelo o no? Por otro motivo. ¿Qué motivo? ¿Se te murió o se te murió? Por otro motivo. Estúpido. Vos seguís chupando, sabés lo que chupaste. Vos llevás la bombillita. En la cabeza no la limpiás, ¿no? ¿Y vos qué hacés? Dejá de limpiar las cosas. ¡Sodio! ¡Sodio, por favor! Está tapado, eh. Está tapado esto. Vos hasta te dejó tu novia. Pero porque antes no había hecho este. Ahora vas a tener suerte. ¿Viste?